Un vuelco se registró sobre ruta 22 en Valle Medio, una pareja que venía de las grutas se dirigía a Neuquén a bordo de una camioneta, sufrió un despiste. Ambos se encuentran fuera de peligro. Dos niñas y un niño buscan familias solidarias en Roca. Son dos hermanas mellizas de 7 y un niño de 10 años. Los interesados pueden comunicarse a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Otro fuerte choque tuvo lugar en la esquina de España y Rode en Roca. Dos vehículos impactaron luego de que uno no respetara la prioridad de paso. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos. La policía secuestró cocaína y 13 plantas de marihuana en Chipoleti. Fue durante un allanamiento en una vivienda del barrio Manzanar, donde reside un hombre que se encuentra cumpliendo una condena y posee tovillera electrónica. Comenzaron los entrenamientos de Chipoleti de cara al próximo Torneo Federal A de Fútbol, que dará inicio el próximo 24 de marzo. ¡Gracias!